Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Estamos en la ciudad de Cochabamba en el cual por el día de hoy vamos a aprovechar y vamos a ir a la localidad de Liriune, a las aguas termales que ella. Estamos a una distancia de aproximadamente una hora, así que comencemos esta aventura y veamos qué es lo que nos espera en la localidad de Liriune. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, acabamos de llegar a lo que es el municipio de Liriune, aquí en la ciudad de Cochabamba. Pues la verdad ha sido un viaje de una hora aproximadamente. De la ciudad de Cochabamba tenemos que agarrar un trophy a Quillacoyo y de ahí tenemos que agarrar otro trophy aquí al municipio de Liriune. En total es una hora aproximadamente de viaje y van a gastar 12 bolivianos en el tema del pasaje del transporte. Aquí van a gastar 12 bolivio de Liriune, aquí van a gastar 12 bolivio de Liriune, aquí van a encontrar lo que son aguas termales, hay piscinas y ustedes van a poder ingresar. El ingreso para esas piscinas pues para la grupal tiene un costo de 5 bolivianos y hay otras que son privadas pues tiene un costo de lo que es 30 minutos pues 15 bolivianos. Y vamos a ver que es lo que nos tiene Liriune en este video. Comencemos. Liriune en este video. 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 ¡Suscríbete al canal! Me hizo un poquito complicado subir, pero la verdad ha valido la pena porque tenemos una vista muy hermosa y de lo alto de lo que es acá en Lirioni podemos sacar unas fotos sumamente bonitas y espero que este paisaje les pueda seguir gustando vamos a continuar con esta aventura como hay un dicho que dice una aventura no es aventura, si es que uno no se arriesga pues miren a donde estamos ahorita y estamos a una altura de unos 3 metros aproximadamente y podemos ir avanzando pero, pues bueno tenemos esta hermosa vista que es allá al fondo aquí la verdad es complicadito subir porque tenemos solamente este tronco y no hay nada más y pues continuamos con esta aventura aquí en Lirioni, en la ciudad de Cochabamba ¡Continuemos! Lirioni, en la ciudad de Cochabamba y entrarse por todos estos lugares que estoy por ahorita quizás le pueda parecer un poco complicado el camino un poco rocoso pero la verdad que no, no es nada del otro mundo es simplemente que es simplemente que pierden el miedo y pues que se anime porque se van a encontrar con unas vistas sumamente hermosas ¡Gracias! 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 Con esto nos despedimos a esta visita a lo que ha sido el municipio de Lirioni aquí en la ciudad de Cochabamba no se olviden de comentar, suscribirse compartir con sus amigos y seguirme en las redes sociales que están aquí abajo y nos vemos en la próxima aventura y nos vemos en la próxima aventura cuando esta ¡Gracias! - ¡Suscríbete al canal!